Borgo Pío, aquí donde me encuentro, es una calle del Vaticano muy concurrida por turistas y por locales, que conecta dos puertas muy importantes dentro de este distrito que se llama Borgo. La calle se estableció con una bula o autorización del Papa Pío IV en 1565. La bula describía exactamente las obras que se podían hacer en esta calle. Se quería que fuese saludable y agradable a todos los que aquí vivían, por lo que se ordenó que se elevara para evitar que se inundara con las crecidas del río Tíber que queda aquí mismo. Y obviamente se ordenó también que se construyera un sistema de alcantarillado, como quien dice, un sitio de primera categoría para la época. Tal y como ocurría en las nuevas zonas, el propio Papa concedió algunos privilegios, especialmente para permitir la presencia de cortesanas que tal y como les dije, que eran mujeres de vida alegre, pero costosas. Viniendo desde el centro de Roma, al inicio de la calle, una cuadra después, hay una pequeña plaza, que es esta que está aquí, que se llama la Piazza del Catalone, donde se encuentra una fuente muy especial, ya que está solita en la mitad de la entrada a la placita. Y recuerda a uno de esos antiguos edículos romanos, de los que ya les hablé en el vídeo de la Vía dei Coronari. Esos edículos, en la antigüedad, eran dedicados a los dioses paganos, pero en la medida que el cristianismo fue penetrando en el actual territorio de Italia, se les fue dedicando a los santos de la Iglesia Católica. La inscripción de esta fuente dice Acquamarcha. Se refiere al origen del agua que alimenta esta fuente. Esta hermosísima fuente fue construida en 1870, ordenada por otra bula del Papa Pío IX. Les cuento algo adicional. Siempre que he venido a Roma, me he quedado por esta zona. Me encanta recoger agua todas las noches aquí, antes de llegar a mi hospedaje. Al igual que en verano, compro higos frescos en una tienda de unos indios que está al fondo de esta calle. Son dos cosas que me encanta hacer cada vez que vengo a esta ciudad. Pero como estamos ahora, al final del invierno, no hay higos frescos, que son un manjar. Pero les cuento que nuestras frutas tropicales, como el mango, el zapote y la papaya, son igual de ricas y muchísimo más. Con mucho más sabor. Ah, y que conste, Roma es cara para nosotros los latinoamericanos, pero comparada con Nueva York es baratísima. Aunque los precios de los restaurantes de esta calle, que son restaurantes promedios, son más baratos que los de los buenos restaurantes en Río de Janeiro, en Sao Paulo o en Ciudad de México. O son iguales a los de Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Lima o Cartagena de Indias. Bueno amigos, hasta aquí y desde el Vaticano esta sencilla crónica sobre la historia de la fuente de la Acua Marcha, en la vía del Borgo Pío, donde me encuentro en este momento. Aquí vamos poco a poco descubriendo esta maravillosa ciudad. Roma, que es una ciudad bellísima, la ciudad eterna. Queremos conocer tu opinión sobre estos vídeos abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepamos cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos, uno sobre la vía dei Coronari y otro sobre la Virgen de Guadalupe o la Guadalupana, como le llaman nuestros hermanos mexicanos. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Aquí desde Roma, hasta pronto.